Encontrar un lugar en la cancha donde él no solamente se sienta cómodo, sino que pueda recibir la pelota y poder desequilibrar. A medida que tengamos más tiempo para trabajar, todo eso lo vamos a poder optimizar mucho más. Entonces, por eso siempre digo que el primer objetivo es clasificar al Mundial, porque una vez clasificado uno va a poder planificar los tiempos para poder estar más horas con ello trabajando. Por su parte, el actual campeón de América Chile quiere sacudirse el trago amargo que probó en el Monumental tras su derrota frente a Argentina y buscará tomarse un vino tinto venezolano para así mantener sus aspiraciones de avanzar directo al Mundial. Escuchemos a Juan Antonio Pizzi. ¡Gracias!